Esta noche... Alguien se va a llevar una gran sorpresa. Se avecinan planes macabros en Corazón Indomable. Lo felicito por haberse convertido en mi socio. Una celebración sella una sociedad con muchos enemigos. Por mi triunfo. Y por el mío. Y será el escenario ideal para una terrible tragedia. Corazón Indomable. Esta noche a las 7.6 Centro por Univision. Corazón Indomable. Corazón Indomable. Comenzisters on��는 circo de 꽃as. Gracias.